Desde tempranas horas de la mañana en cada uno de los cambuches del Cristo Petrolero se desarrolló esta jornada especial y de atención a esta población vulnerable. El espacio permitió determinar cuáles siguen siendo las falencias para atender a los habitantes de la calle. Es de anotar que hay una serie de acciones que preocupan a la comunidad, como lo es el no contar con una asistencia médica permanente, hay unos casos de enfermedades de transmisión sexual que no están siendo tratados, pero al tiempo hay una demanda de los usuarios que de una u otra manera exigen el cumplimiento de unas acciones y de unos pactos. En algún momento ellos manifiestan que hizo una visita al CISBEN para hacer una caracterización y que se iba a hacer una CISBENatización de las personas. La Asociación para el Desarrollo Humano, Integral y Sostenible de las Regiones realizó además un conversatorio sobre enfermedades. En algún momento se traían habitantes de calle de otros sectores del país, de Puerto Berni o del municipio de Yondó, sin embargo hoy el número van a deducir. Hablábamos a 2014 en una Secretaría Local de Salud de 227 habitantes de calle, a 2016, corte 31 de mayo, hablamos de 116 habitantes de calle, por lo cual hay una disminución notoria. Sin embargo, a pesar que es un número menor de habitantes de calle, no se ha podido hacer el ejercicio de acompañamiento integral y en eso sí hay que avanzar. Trabajadores sociales integrantes del grupo aseguraron que en el puerto petrolero sigue haciendo falta un lugar especial para atender a esta población en condición de vulnerabilidad. Hemos identificado que se han invertido muchos recursos de la Administración Municipal en diagnósticos, pero no hay una propuesta clara de intervención. Es hora ya de pasar de los diagnósticos a las intervenciones, diseñemos las intervenciones, compilemos toda la información que tiene el municipio de Bernanca, Bermes, en la población habitante de calle. Hay un diagnóstico VESPA del año 2014 o 2015, hay unas investigaciones, por ejemplo, estudiantes de la Unipaz en trabajo social, que nos pueden dar claridad de lo que está pasando con la situación problema. Entonces, cojamos la compilación de todos esos datos y diseñemos propuestas de intervención que permitan garantizar los derechos integrales de esa población. 35 habitantes de la calle que según el diagnóstico son de Barranca Bermesca se vieron beneficiados con la entrega de souvenirs y un compartir navideño, actividades con las que va cerrando el año esta asociación.